Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que es la sola y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Siempre hay alguien más Hay que llorar, que la vida es una hermosa Que más bello mi vida es tan corto Hay que llorar, que la vida es una hermosa Y la pena se va tan corto Hay que llorar, que la vida es una hermosa Que más bello mi vida es tan corto Hay que llorar, que la vida es una hermosa Y la pena se va tan corto Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tanto no hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosa Todo hay que llorar, que la vida es una hermosa Que más bello mi vida es una hermosa Hay que llorar, que la vida es una hermosa Carnaval, es para reír, hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar Hay que vivir encantado Carnaval, la vida es una hermosa Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que vivir encantado Carnaval, todo aquel que piensa que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo vio cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan la tarra Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos critican Carnaval, no te любим cantidad Carnaval, no tewiches Carnaval, no te amo Carnaval, no te amo De Belamer, no te biggest Carnaval, no te amo retour, carnaval, no te amo Carnaval, no te amo Carnaval, que el nombre es una hermosa Gracias por ver el video.